Tenebalo Suena, 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 suena a mi bajo Suena, suena, suena cuando yo paso Suena, 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 suena que me conecta No baila las rochas, también las chetas Tenebalo Suena, 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 suena a mi bajo Baila las rochas Suena, 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 suena Suena, 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 suena cuando yo paso Suena, 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 suena que me conecta No baila las rochas, también las chetas Tenebalo Raga, laga, 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 lag Gracias.